hola y buenas a todos mis queréis y buenas noches y bienvenidos a 77 estamos aquí en levilla games episodio 5 de pokemon iberia continuamos con nuestra maravillosa poque aventura vamos a poner la pestañita esta nos quedamos en zaragoza recuperamos todos los pokémons acabo de mirar un vídeo recordando todo lo que pasó tenemos todo más o menos bastante bastante bien vamos a poner la velocidad con esos hablamos ya así que es zaragoza verdad no he equivocado zaragoza no puedo hablar con los palomones este hombre que decía abrícate que en zaragoza corre mucho el viento del incierto no sé cómo van los zaragozaros los zaragoceros es mi gol cecilia me dedico a pintar cuadros y a restaurar obras de arte de hecho ahora mismo estoy a punto de restaurar un famoso cuadro de nuestro señor jesucristo aunque no me vendría mal un combate para descansar la vista que me dices vamos a reventarte la casa aquí y ahora coño pintor de decir la quiere luchar un jengar contra tipo fantasma que puede que puede venir bien pero en la poquete es como siempre debería tenerla ya abierta o sea un jengar tipo fantasma debilidad siniestro fantasma y psíquico vaya a ver una puta mierda no siniestro fantasma y psíquico por siniestro yo enviaría piruleta no o sea siniestro y fantasma me es igual cuál de los dos enviar si a piruleta o a bryant cabezón regresa creo que un brillo mágico me cago en tu brillo mágico como lo ves fantasma vale tira para casa campeón vuelvo cuando quieras así sí 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 estar me es estar me es pokémon tipo agua si mal no recuerdo así que me voy a jugar toma que os he dicho un latigo cepa de puta madre a la casa pues no la he no me la he cargado claro pero es que estar me es tipo acero también creo que era o sea acero o roca no lo sé es mir gol ese es vamos a enviar a piruleta creo que es tipo planta ahora tengo dudas que es es mir gol es mi argle es mi argle tipo normal debía dud o sea ducha así también como pintores de bellas artes claro era un chiste rapidito golpe crítico me ha pegado me ha pegado un navajazo un puñetazo no o sea he restaurado todo pero que hija de puta la zorra esta no afecta al tipo fantasma no le afecta pues vamos a usar una pirotecnia super efectivo creo que me quedan dos pokémon más para derrotar pero tenía como ah no de verdad que tenía tres pero se va a quedar el segundo eres muy fuerte tal vez puedas cuidar de este pequeñín nació de un huevo hace un día pero yo ya tengo demasiados pokémon es mir gol otro pokémon si yominis es un cuadro supuestamente de jesucristo ay pero que hijos de puta la verdad es que estos juegos son bastante gaurancetes me mola que pasa maño bienvenido a zaragoza pero bueno que puede pasar por ahí perfectamente dices que vienes de albacete jodo ahí tengo que tengo un sobrino está bien saberlo esto es el pila catedral dedicada a la gran lujia no puedes visitar la ciudad y no pasarte para rendirles tu respuesta tu respuesta sí también me cago en he visto a unos hombres de negro muy sospechosos por la cercanía ándate con ojo lo último que necesitamos en Iberia son más bandas criminales vamos a meter el turbo abajo el capitalismo no al libre mercado está bien los zaragozanos siempre hemos hecho muy buenas migas con los pokémon del tipo volador toma puedes que esto te ayude a comprender mejor el espíritu zaragozano pico afilado es un ítem tengo las mejores vallas para tu pokémon bienvenido ¿en qué puedo ayudarte? no sé para qué quiero yo a ver no me pueden venir bien realmente las vallas pero como no sé cómo funcionan las vendo todas perfecto la va a adelantar y cago quizá algo ingrediente para pocochos y la usar un pokémon te ganas su amistad pero también reduce su PS reduce su ataque reduce su defensa ataque especial defensa especial vaga su velocidad pero tú tienes puta mierda o sea lo siento mucho compañera es una mierda vendedora bienvenido ¿en qué puedo ayudarte? comprar calcio nutricio de vida que sube el alt especial de un ataque supongo especial minta de ataque de un pokémon hierro zinc nada salir dice que en Barcelona han abierto una clínica para cambiar de sexo a tus pokémon eso sí a un precio muy elevado se te está lleno de las manos bienvenido ¿en qué puedo ayudarte? comprar vamos a ver hostia 99 ¿sabes o qué? me llevo me llevo 3 de cada y no hay 2 ni 3 sino 3 de cada por si las moscas muchas gracias chao pescado no gracias qué poca vergüenza eso no se hace si es que lo que el cierzo se llevó a Gapito se lo quedó iba con el zagala con corde joder es que no entiendo la la léxica de los zaragoceros los zaragozarnos no sé iba con el zagala a corderetas cuando se nos cruzó el mío eso lo tengo ¿el mío? ¿el mío del vecino? pero si tengo ya uno yo ¿para cuándo un mercado entero entero no existe hijos de puta? la verdad es que sí pero se está llevando más hostias últimamente Braga un euro Braga un euro este es lo de Zaragoza la situación es cada vez más inestable en Iberia es probable que estalle la guerra abierta entre todos los equipos villanos dentro de poco bueno a ver compras tú que vendes onda certera agudiza la concentración mental y libera su poder puede disminuir la defensa especial del objetivo onda certera le he hecho 1500 pavos no me interesas sí no pienso volver ay que se me apaga la la pantalla mi macho que ha decidido ponerse en huelgaco quizá podamos sacarlo ahí de alguna manera ¿sabes? este macho tiene fama de ser un poco adicto al alcohol parece que no quiere apartarse si te pego una bofeta así te alcohol alcohol la cerveza me cago en la puta he hablado con todos ¿verdad? sí contigo también contigo también con estos también con esta señora aquí no tenemos mercadona pero en el mercado central puedes encontrar artículos muy variados aún eso sí he hecho en falta un buen que va hacendado en mi vida la verdad que no te pides dejar bueno depende a veces un buen que va te entra entre pecho y espalda te entra bastante bien todos los dioses Pokémon tienen su poder pero ninguno tiene tanto poder en Iberia como Entei dicen que es veloz como el chisporroteo de una llama y que solo se presenta ante entrenadores fuertes eso va a ser ¿creen que los dioses Pokémon es compatible con otras fes? yo por ejemplo soy católica pero también le rezo a Lugia los fines de semana también rindo culto a determinados dioses paganos como a Bapomet Bapomet me suena un montón eso creo que es algo de Lovecraft Bapomet Bapomet o simplemente es vale está bien simplemente es Satanás nosotros le rezamos a Lugia desde chiquititos voy a quitarle esto porque es jodidísimo la gran Lugia se esconde en algún lugar del Mediterráneo pero ¿dónde? coño que te quita esto hostia me cago en los muertos pisoteados del que os he blasfema del nombre de Rugia de Rugia no de Lugia lo que pasa es que habla así con un acento vasca rellillo este hombre Iberia tiene un amplio catálogo de ritos hacia los dioses Pokémon debido a nuestra larga historia y a la mezcla de culturas últimamente están surgiendo muchos cazadores Pokémon legendarios que se propondrán es un demonio antiguo no es técnicamente Satanás disfruta del juego más parecido a algo Nintendo que vas a jugar en este canal hijo de puta hostia pensaba que esto era un escenario y resulta que es una basílica si es que nos vamos haciendo viejos oye ¿no te apetecerán combates para comprobar si eres un rockero de verdad? la mitad de la iglesia no pasa nada te voy a reventar a ti y todas las columnas que hay bien veamos quién se queda ahora entre los entre dos tierras no me tientes que aún me pasaré algún cantante hostia me voy a enfrentar contra algún es tipo tierra así que tipo agua aunque este también es tipo tierra tipo agua adelante permita terratemblor me comen los huevos terratemblor y tu puta madre va a saltar el copyright verdad voy a acabar con este hombre lo antes posible si es que puedo porque joder me estoy enfrentando contra bumburi colega o sea nadie o sea uno no se enfrenta contra bumburi todos los días que me va a reventar no sé si ponerme a cantar al pleno pulmón o simplemente bouff bouffaland 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 ese era tipo bouffaland era tipo fuego creo bouffaland 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 ves quién eres tú pensaba pensaba que era la evolución de no debilidad tipo lucha así que vamos a sacar a crogung me va a saltar el copyright luchar hostia vale champion te voy a reventar a base de rocazo ese juego de puta ariete me va a reventar me va a reventar la boca deberíamos pues a este mismo talón flor no le cambié el nombre a este hombre hostia y ni se ha quemado ni nada la velocidad de talón subió pero bueno pero hijo de la gran puta voy a tener que ir a un centro de pokemon que os lo sepáis ahora el viernes de la semana que viene bueno para vosotros es viernes de semanas pasadas y pasadas y pasadas viernes 17 de enero es la semana que viene para mi para vosotros lo mismo estáis en verano vamos a ver wigglytuff wigglytuff si vamos a cambiar de pokemon vamos a sacar a piruleta van a sacar un dragon ball z cacarot creo que va a ser el primer juego de pokemon que me compre mucho tiempo porque el que sepa de historia el que sepa de historia de juegos de pokemon sabrá que desde dragon ball budo kaiten kaiji 3 no ha sacado uno bueno me va a saltar el copyright no afecta verdad me cago en tu puta madre puto wigglytuff caray garra umbría juegos de pokemon será de dragon ball a que te refieres he dicho que va a sacar un juego de dragon de dragon ball no de pokemon creo que te has perdido en la conversación o algo maldito duende creo que es una canción tienes pinta de ser de la vieja escuela quédate con mis gafas yo se las llevo para hacerme el chulo gafas de sol te puedo poner una gafa de sol a un pokemon te voy a poner una gafa de sol a un pokemon mochila con medicina perla grande perla pequeña tiene sentido cuatro de agua claro ya tenía una salta perlas perla solar perla solar que nace evolucionar consigue un pokemon viviendo en el fondo del mar parece ser un fragmento de gafas pico afilado pico afilado se lo puedo poner ya a debe darnos un pokemon fortalece los ataques de tipo siniestro me importa una mierda que no tenga a no esto no a que se lo puedo dar todos tienen objeto todos tienen objeto garra afilada no este es tipo fantasma así que no pero el tipo fantasma tengo a este o sea tipo siniestro perdón roja del rey si ahora lleva gafas de suelo ahora lleva gafas de suelo en plan de que lo pueda ver vámonos corre que no quiero gritar en la iglesia que es suficiente que nos hemos liado hostias en una puta iglesia o sea colega no puede estar de cara de cara a nuestro señor no puede estar bien visto grita bolo ¿he hablado con estos hombres? si con esto si que hable en el episodio anterior esto si que grande no vale voy a hablar contigo por aquí se sale la ruta catalana y más allá a barcelona si queréis visitarla aprovechad ahora que todavía no se han separado de Iberia está ahí a tope nada como empezar la mañana con el programa de los santos me encanta verle cintar al equipo Pablemos vamos a llevar mal tuyo este año el río Ebro está muy crecido seguro que vienen los de Murcia a quitarnos el agua de hecho por aquí no puedo por aquí puedo ir a algún lado oh la puta madre ¿qué coño era esto? revientale la puta cabeza al puto pato la mierda tampoco ¿no? antes cuando estabas explicando lo de Kakarot cada vez que decías juego de Dragon Ball decías juego de Pablemos luego te revisas el vídeo dislexico vale puede ser ¡que no te revivos! ala pa' casa gilipollas y te vas calentito ay y ahora sale el Pokémon cao ¿verdad? mi marido y yo nos pasamos el día bailando canciones de Manolo Escobar ay que le se quita el ritmo mi mujer y yo nos pasamos el día bailando canciones de Manolo Escobar algunas cosas que dices tú hombre por favor si vas Toki y eso para el norte llegarás a los Pirineos sin embargo creo que eso lo permite el acceso a los entrenadores al veterano debido a la dureza de los Pokémon salvajes en la zona ¿tú quién eres? ¿qué aire hace co? vacía teníamos un gimnasio Pokémon hace poco pero el nuevo alcalde del equipo Pablo hemos decidido echeniquizarlo los jóvenes de hoy dais más vueltas que un Pirulo con la tontería de vuestro viaje Pokémon acabar en la mina os ponía yo a todos meh bueno lo que decía antes que no me refería a un juego de Pokémon me refería al juego de ya sabes de Dragon Ball hace muchísimo tiempo que no he jugado a un juego de Dragon Ball para ellos se iba a Barcelona y para aquí ¿a qué? al norte es madre mía oh ¿tú quién eres? no hay nada una misión o algo ¿verdad? ¿Widdle? el Widdle no parece muy feliz con su entrenador el otro día me regalaron un Riolu pero no lo quiero me parece un Pokémon para betas de hecho estoy dispuesto a cambiártelo por el Pokémon más patético que se pueda imaginar no sé ¿qué te parece a verlo por un Lillipup? está por todas partes pero nunca me ha dado por atrapar uno ¿Lillipup? es el el pequeñito ese ¿no? si consigues un Lillipup ponlo en el primer lugar de tu equipo para que pueda verlo ¿Lillipup? ¿Lillipup? no me he equivocado es que un Riolu ojo un Riolu es un Riolu con tu puta madre con tu puta madre Riolu ya ves la evolución de Eucario tipo lucha ¡Nah! ya tengo un tipo lucha paus otros jugadores Sur Zaragoza Norte Andor puta anda que lo hace fresco Kio que es Kio no entiendo la jerga Chon y Teresa quieren luchar si va y pa tipo veneno contra tipo veneno pero al menos tipo quizá tipo siniestro el aceite pero bueno voy a enviar un el civil perimio nada que me han matado la puta la puta serpiente la mierda tierra y psíquico pues vamos a cambiarlo por este oh vaya no tienes nada tipo tipo tierra ¿no? es que mi cago con tu puta madre sabes que tipo psíquico tipo psíquico quiere jugar jugamos como me lo envenen este reviento aunque lo use con otro toque es tipo psíquico creo que es tipo psíquico ¿no? se ha debilitado espérate que quiero mirarlo tipo psíquico debilidad bicho siniestro fantasma buena puta mierda que es un southbook southbook hostia que Pokémon más chulo tú no vale venado el venado el venado me voy a mi casa con el orgullo herido pues no eres tan chula eh puta menos por insultar pero déjodelo un poco ultra ball movimiento cascada no puedo usar movimiento cascada uy que señora oh has encontrado mi rincón de pensar me aburro mucho ¿quieres que le enseñe pulso dragón a uno de tus Pokémon? pues sí pues yo solo puedes tú pues solo puedes tú o sea porque mío puede todo tipo dragón está bien sí 90 y 100 poder 100 precisión poder 90 poder poder pasado me ha costado mucho dominar este movimiento he tenido que pensar durante muchas horas sí sí ¿por qué no? puta madre pilloto pereza pereza en absoluto pero solo por es tipo normal ¿quién da tipo siniestro? toma piedra 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 día está bien puta madre swormies swormies que es tipo veneno este me puede me puede reventar en un momento ¿qué os he dicho? estoy para casa sormies ay mía como los odiaga es que es su probabilidad de aparición no sé qué juego era el blanco o el negro o vaya no hay nada por aquí has oído hablar del abomas ¿qué? abomas ¿no? de formigal abomas ¿no? de formigal tipo eléctrico no es para envenenado y eléctrico paralizado lo que me faltaba ya tira para casa y tira para las rocecinas que te conozco venga me va a matar en la vida real no soy nadie aunque en internet tampoco tiene sentido dicen que hay una bomba snow muy grande por la zona cerca de formigal no es la formigal ¿qué es formigal? putas todas oh la evolución de este mola un montón me ha reventado es que es tipo tipo hielo contra tipo fuego en tuyo ¿no? claro el fuego derrite el hielo tiene todo el sentido del mundo tú solo uso Pokémon en tipo fuego como los hombres de verdad cuñao chano pero que te va a dejar impresionar por un mierda chucho hombre pega un zarpazo y andala a tomar por culo un growlite no ni cago en Dios y mi zapatilla que se ha quedado aquí y atascar los cables vamos a usar volar caos en la puta no me impresiona mierdas vaya no te preocupes león no este no es tipo este no es tipo fuego o sea no me mientas perro porque no es tipo fuego Linoni no es tipo fuego es tipo hombre tipo normal no es una puta mierda descripción de Pokémon os lo juro tipo hada eso es de raritos si si nos llevamos tipo hada puto mierdas cago en la puta mira que lo sabía Snorung este lo tenía yo en mis Pokémon de uno de los juegos eso lo recuerdo Snorung y evolucionaba Glali y y Frostlass que chulo dividida a fuego lucha roca y acero es un lanzallama de toda la vida algo normalito tranquilito y para casa calentito tengo que reventar Pokémon por todos lados calcio ese es el te voy a tomar por culo ya para casa la evolución eso es una célula la evolución de ese es tener otra célula al lado y no hay más salta un control alto la frontera con Andorra está cerrada por una alerta terrorista solo podemos dejar dejar a los entrenadores que tengan por lo menos 7 medallas de tu puta madre que es esto no entiendo bueno pues ya hemos visto que no podemos ir por Andorra aunque ya lo sabíamos bueno explotas en mil pedazos cabrón llevamos 34 minutos ya me cago en Dios solo Zaragoza no hasta Andorra Zaragozeru no sé ruta catalana pero es que el otro la estaba Barcelona ¿no? ten cuidado en la ruta riojana los Pokémon salvajes son bastante fuertes vamos a recuperar los Pokémon vamos a recuperar me duele el hombro siempre me duele el hombro necesito un tiro práctico de estos que te cogen y te crujen por 34 vértebras diferentes eso cuando te falta las tenemos pero creo que son muchas me compro una gaza de So mantero Riz hostia tipo eléctrico tipo tierra o reviento igual uno menos que coputa me lleva uno por delante he debilitado uno por delante no sé hijo de la gran puta hijo puta les ha puesto la apariencia de terrorista que cabrones como si embolan ¿no? vaya no afecta nada que me ha acabado la apariencia no sé si salió en pantalla pues como en Iberia mejor una trabajo tengo muchas pensiones que paga no sé porque en mi cabeza tenía voz de cubano deberíamos organizar otra vez los poquemos 35 40 40 no no tenemos que organizarlo va ya te reventa la puta boca de tu cartel norte pamplona este zaragoza o este vallado pero bueno putas rocas que no te quiero ver tipo pero como que no afecta si es tipo agua toma cabrón calentito otra vez algo hay por ahí algo hay por ahí pero porque ¿qué pasa? que está todo lleno de patos que no lo afecta coño que no lo afecta para casa para casa debería evolucionarme a nivel 36 me he mareado me he mareado deberíamos cambiarle algunos movimientos ya si pudiéramos si pudiéramos ya sé que es tipo lucha pero algo tipo veneno estaría bastante bastante chido veneno 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 para casa cherubi tenemos una cirula si le reviento una una roca encima lo mato acróbata barboach esto evolucionaba a una especie de de mero o algo así o joder que paliza me ha pegado un momento ¿cómo se llamaba el pokemon ese? hostia una especie de o sea un pokemon no una especie de tengo el pescado ahí en la boca y no me sale es un pescado pero que cosa más cuqui ¿no? ahora tengo de reventarte en la puta boca contra la acera eeeh 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 te quiero ir desde el prim vamos aliado feminista demostremos que podemos cambiar el mundo a golpe de tweet feminista y aliado Carla y Huerta quieren luchar ahí ojo nieve cuyo agarro eh toma ahora corriendo a un puto centro pokemon max repel oye pásate por la bodega y nos compras un vinito que está la cosa muy mal que cómoda son estas pantalones pantano que cómoda son estas pantalonetas con tanto calor siento que me estoy regalando regalando ¿cómo se refiere a regando? no lo sé que vida amante como va todo el dueño de la bodega guarda su mejor vino en una caja cerca del mostrador para que se lo robemos no te engañes chiquillo nunca probarás un vino como el de aquí me lo puedo poner hasta sacaón tiene mi vino de mayor calidad capaz de enviagar tanto a humanos como a pokemon no está en venta aunque si te sos sincero estaría dispuesto a darte una muestra a cambio de una chistorra bien gorda y jugosa gnomo por supuesto guardamos nuestro mejor vino en esa caja azul es una exquisitez que gusta tanto humanos como a pokemon carburante en otros sitios se piensan que aquí sale el vino de la ganilla si por los cojones ¿cómo? no hombre no el calimocho siempre con vino malo ¿por qué ibas a hacerlo con esa botella de gran reserva de rioja ahora me has enfadado te toca combatir pues tú lo has creído a que es un ro... mierda tipo veneno quizá tipo fuego le haga algo hijo de puto se me la acaba de devolver ahora vamos a la par pero que hijo de puta que no uses nada de recuperarte cabrón llevamos llevamos 44 minutillos tirantrum no me quiero arriesgar vamos a poner pokemon saltitos yo quiero uno de estos roca y dragón roca y dragón oh vaya solo lo acepta tipo tierra adivina que no tengo nodo de tipo tierra pensaba que decía se le ha acabado a gol o dos ahí en plan le reviento la boca decidueye no sé lo que es pero vale pues me ha venido de puta madre pero que sea hijo de puta claro tipo agua contra tipo fuego pues pasa lo que pasa una guacha salvaje apareció una guacha salvaje ¿dónde? no afecta claro hombre claro puta madre no puedo llamar a ningún pokemon la guacha no hay nadie como la guacha no hay ningún pokemon que se asemeje a la guacha no hay un pokemon que represente a la guacha de vino va regulero pero de combate sabe bastante que la brigada está volviendo a granada pero tú sabes lo lejos que está eso no tengo vuelo me toca volver a pie pues te jodes bienvenido ¿en qué puedo ayudarte? comprar me voy a callar un rioja come el pavo la puta botella vino de calidad media ideal para acompañar la comida ¿cuál es? ¿cuál es? o sea a ver super rebel ah vale es verdad que compré los los tochetes ¿dónde está? aquí es un puto desgraciado este le va a valer solo el puto vino ese que el vino ese que va a costar un puto ojo de la cara ¿no? oik se dioda que no recupera los pokémones pero si pero si lo acabo de usar ¿lo acabo de usar? co de puta venga vaya que acaba de pasar si pues es una puta mierda el efecto lo siento mucho compañero si que erra vaya no es una tipo tierra no tipo siniestro contra tipo bicho creo que más efectivo no sé para que me pongo el puto repel si luego el puto gilipollas es este y mira a ver que dice el cuñado este soy votante del equipo naranjito cuñado cosito sudogudo hostia pero si es de pero no es de tipo planta hijo de puta murkrow está bien está bastante bien para que os voy a mentir ponme otra caña he comprado un minito riquísimo en la bodega mi cabeza va tociera esta señora 121 121 que tengo por aquí ya está ay de verdad es tipo agua creo ¿no? vamos a cambiarnos antes de agua eléctrica creo que era lilly 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 si mierda para mi boca coño por mucho que me la chupes no vas a recuperarlo todo su uso repelente su uso repelente ah pues más efectivo con tipo lucha carga tóxica si si ataca cubriendo el objetivo con un lido venoso el daño será doble si este ya está envenenado pues está bien porque cuando me atacan a mes envenenan sé que no tienes ni no tiene ningún ataque o sea no tiene ningún movimiento de veneno la podrías evolucionar hijo de la gran puta menos mal me cago en el puto gobierno que tienen las carreteras de vallavid hechas un cristo mira donde han puesto esa carretera como puedo subir por ahí necesitarás algo para escalar las paredes rocosas eso seguro vi a un tío gordo que podía hacerlo le pregunté que si podía enseñarme pero parece que llevaba mucha prisa de donde fue pues me parece que cogió camino hacia barcelona pero tal como están los putos peajes que son más caros que una montaja a saber si habrá logrado llegar puta madre que me he pensado refeler ¿sabes lo que vale el puto repelente hijo de puta pero bueno vale para tu casa es un normal pamplona si te ha pillado el tauro jódete jódete si te ha pillado el tauro te vuelves a joder ¿cuánto te queda? ni puta idea 1 de enero 10 de febrero 10 de marzo 4 de abril 5 de mayo 6 de junio 7 de julio San Fermín apapronemos de ir por la fiesta por la fiesta oh no se me ha caído mi chistorra mientras corría de los tauros seguramente estaré en algún lugar del encierro ¿qué puedo comer ahora para recuperar fuerza fama basturiana? señor un taur comienza el encierro de taurus de apuntas de momento no muchas gracias por la a ver si os asuna sube a primera este año este año correré junto a mi pokemon llevamos todo el año ensayando ten cuidado con el círculo vicioso chistorra calimocho y toros puede traerte consecuencias imaginables solo falta la ahora voy al encierro ahora voy a encierro no os preocupéis misión cumplida vuelve cuando lo necesites puta madre debería poner ¿sabes si se puede añadir? mira esa hamba que torda es nuestro chorizo es una mierda pero al menos es barato pasó por aquí un misterioso hombre de negro últimamente hay gente muy extraña vacía necesito refrescar la garganta con algo no tendrás un buen minillo por ahí que llevas ahí un rioja tiene buen gusto enológico me lo cambiaría por una piedra noche si me voy a hacer colección de piedras porque porque no pues no porque no me sirve de una mierda cabrones hijos de puta estafadores me habéis dado repelente el chichinabo toma dicen que este año van a regalar un pokémon interesante a los que logren superar el encierro vamos a saber se va a poner su puta madre delante de un tauro de 500 kilos con los agusticos de esta casa vamos los tauros oh pricalo tú no bebes o qué siempre tiene que venir un notas a joder la fiesta y tú que miras pecho frío estamos teniendo una conversación privada con este tío esto es creo lo que creo que es lo que es cállate carajuala a nosotros no nos vacila nadie pandilla san fermín quiere luchar pandilla san fermín es creo que es lo que es la pandilla san fermín todos creo que sabemos lo que es la pandilla san fermín puta madre tipo normal un susurro que aumenta de potencia conforme el usuario y otros pokemon lo van utilizando no me interesas hariyama hariyama es tipo lucha voy a enviar a un tipo psíquico que rocas coño voy a probar el pulso dragón ala jódete hijo de puta zangus ese es tipo normal tipo normal vamos a sacar a crow que roca hostia este no es tipo normal este es tipo hielo siniestro me ha reventado tipo hielo tipo fuego pero que putas rocas vale tipo fuego un taurus 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 es tipo roca o tipo de taurus taurus tipo normal y la feta solo tipo lucha o vaya está muerto jaja pero este tiene ataques de tipo lucha toma mátalo claro mátalo no jure a putas colopendra gigante colega bastante efectivo para que ven tiros encima que te chupo la rita será mejor que nos vayamos esto empieza a ponerse peligroso esto no quedará así con nosotros guasa ninguna toma toma por culo hijo de puta parece mentira que unos cafres así hazme sueltos será mejor que me largue de esta fiesta de borrachos indeseables aunque me gustaría darte esto como agradecimiento bomba lodo también necesito un centro pokémon centro pokémon donde hay un centro pokémon había un centro pokémon por aquí no me jodas me pasa por delante sí a ver dejar un pokémon porque te tengo aquí 27 28 20 100 o sea 5 nivel 5 70 100 133 y 27 aquí me das 24 supongo que un pokémon potente 23 20 el seido que es el más más alto que no me interesa tener pero podría hacer limpieza aquí un eevee 27 33 es que eevee es cel no puedo y flopcel lo que me costó evolucionarlo su puta madre 28 vamos a cambiar no es que este me va a devolver el mismo que le regalé yo vamos a ver que nos dan por este va lo da por culo no coño y ta señora hola soy el cuñal prodigioso encantado de conocerte fiera tengo lo mejor mi pokémon puedo cambiarte un pokémon que no te sirva acepto sí poliwur poliwur es un pokémon bastante pepino calmarías mi dustox por dustox dustox y si te digo que no vaya a mi me parecía un cambio justo pues que te den por culo pero que hijo de puta debería haber guardado partida delante suya que no quiero ir a encierro aun cojones vamos a sacar a mi sacar pokémon dejar pokémon he dicho que salga la mierda los pokémon están todos recuperados sí hemos decidido intensificar la seguridad hasta que acabe las fiestas está bien saberlo nada que con los señores esto no puedo hablar tienes que subir a las carpas ahí están las mejores fiestas universitarias no aquí no hablamos euskera tienes que subir un poco más todavía más tirapelo del coño que todo el moño ten cuidado con el círculo vicioso este ya lo he escuchado joder madrid lancerrone jose puta vas al norte ten cuidado con los vascos son muy duros se cuenta que una vez intentaron violar a un vasco pero este apretó el culo y se llevó el violador a la comisaría aquí recibimos a los corredores que logran llegar al final si quieres participar en el encierro vete a entrar en el recorrido paso por aquí a este ya vamos a hablar contigo aquí te hemos dado una buena botella de vino aquí no hemos entrado o si 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 alguno más por aquí que no hayamos visto que hay que hacer es sencillo tienes que huir de la manada de Tauros a lo largo de todo el trayecto escribándolo a los otros corredores si lo consigues recibirás un premio no nos hacemos responsables de posibles vuestros rotos y estribilados amputadas y bien te apuntas venga va 3 2 1 hostia que tenía la velocidad rápida es posible pasarse esto pero que hijos de puta que vienen a por mi el Tauros te ha revolcado como un saco de mierda pero ha sobrevivido yo soy un puto masoquista así que no a velocidad rápida no me lo puedo pasar puta madre que dan un Pokémon no me jodas tío o sea que esto me lo pasaco yo no tengo que hacer en la esquina la puta farola vamos llegando cerca vamos llegando poquito a poco puta no por aquí no es ahora y tú que decías que encontré la Torromantia pero que hijo de puta que hipócrita crear un Pokémon gratis me cago de Dios podemos hacerlo podemos hacerlo podemos lograrlo hijos de puta hijos de puta yo te juro que esto me lo paso o sea estuve una hora he intentado capturar un Squirtle puedo estar aquí una Pokémon ya podemos sacar el vinito ese que hijos de puta es que te hacen ahí apuesta para que no sé lo que acaba de pasar enhorabuena has logrado llegar hasta el final estarás esperando tu recompensa como alma que lleva el diablo amiga imagino verás en mi juventud fui un gran entrenador tenía unos Pokémon muy fuertes cuéntame más bueno a lo mejor era un entrenador normalito una vez casi logré ganar a un líder de gimnasio cuéntame más está bien en mi puta vida he librado un compás de Pokémon pero los he visto por el canal plus el caso es que he encontrado este Pokémon en el sótano de mi casa y mi mujer me ha dicho que me deshaga de él tú pareces una persona decente quizá puedas cuidar de él Bulbasaur me cago en la puta madre planta y veneno sí plantita dejar Pokémon nivel 5 pero que hijo de puta mochila espérate tengo tres piedras ojo puedo hacer que evolucione a Bulbasaur así no están los caramelos aquí 25 y 12 bueno está bien no pienso evolucionar a Bulbasaur hasta voy a subirlo así aprende 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 no te preocupes yo os aviso voy a subirle a tope o sea polvo neno somnífero somnífero placaje placaje derribo no me interesas sube más oh está evolucionando que bien pienso evolucionarlo hasta tener un puto como se llama la última evolución no me acuerdo hoja afilada 55 de 95 55 de 95 aunque somnífero me hubiera venido muy bien mierda para dormir a cualquier cualquiera dulce aroma no me interesa dulce aroma muchas gracias al 26 evoluciona lo voy a subir al nivel más bajo del equipo al 40 ay pero es que si usas eso es una puta mierda te den por culo gilipollas juego mismo el fello como que no doble filo 120 de 100 acabo de borrar el único movimiento que tiene de veneno oh está evolucionando que sorpresa más grande ojalá encuentre un charlander tarzapétalo 120 de 100 120 de 100 120 de 100 hasta el 40 mínimo hasta el 40 abatidoras se plantó la siguiente el objetivo que le causa pesar no me interesas ya está no eso sin querer 1 me he quedado qué pasa si cambió los pokémons de sitio 41 40 quiero ver lo mostrenco que es esto oh vaya pues no estamos como parecía oye todo pareces demasiado novato para acercar para entrarte en tierras vascas es el norte no somos tan rebeldes como vosotros los del sur vuelvo cuando tengas la medalla de barcelona y la de valladolid eso será prueba suficiente de tu balea no sé por qué estoy hablando en gallego voy a usar repelente veo que llevas chistorra encima el olor es inconfundible me la darías a cambio de una muestra de mi mejor vino sí no me gusta la chistorra rioja extra ya verás como el puto pokemon ese el que está en el mercado va a querer el mejor vino de todos o sea no se va a conformar con uno así tranquilito no va a querer el más grande de todos mierda bueno a ver que se ha puesto contentillo ahora se ha puesto triste el macho se va a su casa y reflexionar sobre su vida ven por culo pudo borracho de mierda tarjeta aeropuerto podemos ir al aeropuerto hidra alba otra mierda macho ahora soy geólogo para ir al aeropuerto borracho 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 Está cerrado, hay una tarjeta de acceso. Hola, no esperaba encontrarme con más gente aquí, me llamo Iker y soy un investigador de lo paranormal. He decidido adentrarme en los misterios de este fantasma aeropuerto para investigar qué está causando tanta desaparición por los alrededores. Sabrás por tanto que este lugar es un lugar peligroso, ¿verdad? Aunque no soy nadie para prohibirte el paso. Tengo que seguir explorando la zona. Me cago en los Pokémon fantasma y en su puta madre. Restaurarlo todo. Vaya, nivel 35. Ojo, ni de cuidado a Barro, eh. Vamos a probar el lanzapétalo. Ha, 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 ha. ¿En las cajas habrá algo? Hechizo. ¿Por qué me quieres pegar? No es muy efectivo. Ha matado a Palantita. Contra tipo bicho, salgamos a Mew. O sea, no hay más que decir. Cliffable. Este es tipo bicho. Ah, pues no, pero bueno. Hijo puta, que no afecta. Vamos a cambiarlo por este. Va a ser efectivo. Golpe aéreo. Lo he matado. Lo he matado. Me ha matado él. Pa' casa. Me mola el ruido que hace, no sé por qué. BGM. BGM. No. Me ha reventado. BGM, ¿de qué tipo es BGM? BGM. Tipo síligo. Bicho fantasma y siniestro. Vale. BGM. O sea, es poquito a poco. Uh, me ha ganado. ¿Qué? ¿Dónde estoy? 5600 le he quitado la cartera Qué dolor de cabeza Esta niebla ha debido de tener algún tipo de efecto nocivo en mi mente Menos mal que has logrado despejarme un poco Parece que no hay mucho más que ver aquí Tengo que irme para editar el programa de la semana que viene Confío en que volveremos a vernos en algún otro lugar En el que confluyan los fenómenos paranormales Bueno, cualquier torre de esta del misterio y esas cosas Aparecerá él, vaya O sea, gas otra vez Perfecto ¿Qué nivel eres? Es un Pokémon tipo rayo Nivel 30, nivel 30, hijo de puta No quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar Me lo he cargado No quiero saber nada Yo quiero al puto Rotom O sea, me vas a coger los huevos Pero por detrás hace falta ¿Dónde están los juegos? Es que tengo la carpeta Tengo todo clasificado Juegos Porno Video de ¿Qué? Es que el más flojo es ese Vale Voy a intentar Voy a intentar Te amo Es ¿Qué? Te amo Que va Voy a intentar Es que el Rotom para mí es un Pokémon bastante chulo Así que O sea, no porque sea bueno, no Eléctrico, fantasma De vida, fantasma y siniestro Vale, no debería haber ningún problema Contra el pajarraco Puede ser que Uno Nada mal Nada, un trabal, ojo, eh Que no es moco de pavos, eh Que es una buena Pokémon Te he dicho que te vengas conmigo Puto vago Que si uso golpe aéreo Quizá me lo cargue Debería haber usado golpe aéreo desde un principio A ver si lo debilitaba Bueno, pues a volver a abrir Pokémon desde un principio No pasa nada Esto funciona así O sea Yo no tengo prisa Y vosotros no deberíais tener prisa Si veis mis vídeos Porque sabéis que son Son para Para echarle un ratete Pokémon Esto es verdad que no Vale, debería Voy a revidirlo a todos Tengo que tener un objeto Que me baje El El ataque De alguna manera Tengo que tener un objeto Si me voy a llevar Las pesas al máximo Si me da un golpe Vale Vale Pues Quiero sol Quiero Quiero V Santo Tengo una Unificación Una Quiero Quiero Ingrediente para Pocochoco Si la lleva un Pokémon debilita ataques Super eficaces de tipo hielo Me toca hacerlo poco a poco así Tener suerte Eso o irme a por un Pokémon Y volver Tampoco quiero irme y volver la verdad No te mueras pequeña mierdecilla Vale Mochila Pequeña mierdecilla Toma No Si ya tenemos un ¿Tú quién eres? Ah este es el chaval ese que había aparecido que he dicho No quiero leerlo Me has liberado de ese extraño Pokémon fantasma Yo entré aquí para chulearme delante de mi novia Cuando los Pokémon fantasma me atraparon Eso fue como el que acabas de combatir Emitía unas ondas eléctricas extrañas Me mantenían en trance Por suerte un simpático Gangar me iba alimentando a base de patatas bravas Hace nada Mi padre me estará buscando Tengo que salir de aquí Pues ya podemos salir Ay Es mi Manolo Mi hijo está a salvo Quiero regalarte esto Sé que no es mucho Pero es todo lo que tengo Masi pepita Toma Una pepita Que bien La próxima vez me lo pensaré dos veces Antes de meterme en lugares peligrosos Ven por culo niño Oh fuck Va a tu Va a tu fuerte Mierda Creo que no tendríamos que haber vuelto aquí Vale Vale Vamos a Fuego volador Fuego fantasma Planta veneno Agua tierra Planta siniestro Y esto es tipo psíquico Necesito un Pokémon de tipo eléctrico Me vendría bastante bien Pero el volador lo cogí por solo por el movimiento vuelo Ya lo tiene mío Así que Vamos a Dejar Pokémon Esa es otra ¿Cómo evoluciona Rotom? Esa es la Esa es la Esa es la 50, 70, 41 estos van más o menos a la misma son las 7 menos 10 a ver aquí no puedo a Barcelona podría ir solo puedo ir a las ciudades que ya he visitado claro, tiene sentido una vez el movimiento es algo roto ya sabéis que a mí no me mola si he echado lo de repelente no de hecho había por aquí esto que el efecto anterior todavía duda sur, Zaragoza, norte, Andorra y cómo voy a Barcelona ¿no? ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Debería haber cambiado De pokémones Al Rotom O sea Al Rotom lo cambiaremos No os preocupéis Me mola mucho Y he dado mucho por culo Por el pelo Necesitamos un pokémon Que tenga mucha más variedad Algo eléctrico con algo Ya está, ¿no? Más respeto a los mayores Caen por culo, anciano El equipo imparable Se ha propuesto Acabar una zanja Que nos permita Separarnos del resto de Iberia No has venido Un buen momento La situación está muy convulsa La zanja este cárcelista Para llegar a nuestro Mold honorable Presidente La república catalana Es iluminante Si quieres pasar por aquí Tendrás que pagar Un peaje de 500 euros Aquí tiene usted Molde Puedes pasar Están cavando todos, ¿no? He encontrado esto Acabando Prefiero dártelo a ti Que pareces buena gente Antes de que se lo quede Cualquiera de esos fanáticos Lodo negro Que hijo de puta, ¿verdad? Me da lodo Está bien Vamos trabajando intensamente Para tener la zanja lista Antes de la próxima Diada catalana Salud y república Ibero Puedes entrar en Barcelona Si respetas nuestros valores Democráticos De modernidad Y diversidad Si no estás dispuesto Vuelvete a tu país Represor franquista Peor podría ser Hace tres semanas Que no veo a mi familia Me tienen aquí Gabando las 24 horas Y alimentándome a base De espetec De la casa Tarradellas Me apetece Fuet Pero si te he pagado Hijo de puta Hoy ha dado libero El donaré Una buena Yisa Hostia De última palabra Yusab Absol Pues no lo has previsto Mucho Uuuu Pudo su normal De mierda Tremunición Tremunición Pensaba que Era un ataque Ya está Ya está muerto Llevamos casi dos horas Vamos a llegar a Barcelona Y lo vamos a dejar ahí Un Wishing 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 Es tipo veneno Tipo veneno No afectará Tipo veneno Despierta Despierta Por favor No pues le he hecho Nos mucudipabu Nos mucudipabu Encima se queda El ataque ahí Me pone cachondo Ese Ese ataque Me pase esto No Vamos a cambiar Va Me estoy Orinando Toma Nivel 42 Danza Espada Es el que acaba De utilizar Absol O sea es Medio frenético Aumenta mucho El ataque No Hostito Ah vale Ahora necesito Pokémon Pokémon El reprendiente He dejado De tener Efecto Xavi El césped Está demasiado Alto Así no hay Quien Entrene Llevo Toda la mañana Intentando Cortarlo Con mis manos Pero es Misión Es posible Dicen que hay Un Pokémon Que puede Convertirse En un Cortacésped Seguro Que me vendría Bien Rotón Puede Transformarse En un Cortacésped Literal Un persian Me cago en Dios Ahora tengo yo la duda Ahí En un C interese ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué cosa más rara! Estoy aquí mirando y revisando todo Nada No, pero en serio, Rotom se puede transformar Un cortocésped Sin más que lo he visto, no lo voy a... ¡Hombre! ¡Mineros! ¡Fielas! ¡Cuántos tiempos de inverno! No nos veíamos desde aquel asunto del equipo talante Las cosas han mejorado bastante Desde entonces, el equipo talante se fue a tomar por culo Como después de aquella Aunque todavía tenemos a Pedro Sánchez en busca y captura Sin embargo, ahora tenemos que cargarnos de otro equipo villano Local que tiene en jaque a esta ciudad Vayamos a un lugar más apartado De estos catalufos no son de fiar Un lugar más apartado Ah, pensaba que era un puticlub Buena figura Voy a ponerte un poco al tanto de la situación La ciudad de Barcelona atraviesa un periodo jodido de cojones Una organización llamada Equipe Imparabla Ha dividido a la sociedad ¿A qué se dedican? Pretenden separar a Barcelona de Iberia Cagando una gran zanja Y parece que les va bien la cosa También han manipulado a mitad de la población de esta ciudad Para que odien a Iberia y a todo lo relacionado con ella Así que si alguno se pone borde contigo Tendrás que contener la tentación de darles dos tortazos No arreglaríamos nada Al EGP Parabla Se ha hecho con un Pokémon de la leche Mis fuentes me dicen que lo tienen encerrado en un almacén secreto Para poder llegar a este Pokémon Lo mejor sería interrogar a tres recultas de patrulla de la ciudad En busca de disidentes El primero se encuentra en el Parc Gael El segundo se encuentra en Plaza España Y el tercero lo han visto por el puerto de la ciudad Encuéntralo y saca les información a hostias si hace falta Yo me quedaré por aquí cubriéndote las espaldas ¡Hombre! Un gineas a Pokémon Un otro Pokémon ¿Hay negro? Las gachiquiat me han dicho que tengo poderes mentales ¿Ves ese tren? Voy a hacer que se levante un minuto de las vías ¿Se levanta un poco? ¿Lo has visto? No he visto nada, Parguela Lo que le faltaba es mi autoestima ¡Mierda! ¿Qué pasa si le digo al otro? Está claro que tú también tienes el don Toma esto, me da... Va a ir de bien Hostia, hay varias tomas de... ¡Me cago un dios! Me voy a perder Vamos a volver aquí Vamos a dejar como siempre en el centro Pokémon Al centro Pokémon ¿Te gusta la música del centro Pokémon? La compuse yo Pero no solo hago música en mis tiempos libres Está en mi combato ¿Te puedes echar uno rapidito? Venga va Martí Pokémon Vamos ahora a este ¡Crocodile! Sí Crocodile es Tipo planta, creo ¿Veis? ¡Tututú! ¡Menudo ritmo llevan tus Pokémon! Espero que siga disfrutando tanto de la música De los centros Pokémon Como de todos los detalles que tiene Esta fantástica aventura de la Liberia También te daré este objeto Puede ser de utilidad Que era Silvana Yo seguí por aquí un poco con lo mío Nos vemos Ven por culo ¡Gilipollas! ¡Que dios no te enteng! ¡Ay señor! Vamos a dejar a roto Tengo 70 41 51 41 Este es Planta Veneno Planta Siniestro Agua Tierra Fuego Fantasma Y psíquico ¿Qué me puede hacer falta? Eso es nivel 100 Ya dije que esté hasta que no tuviera Más al nivel No Nivel 36 Hombre es que no tengo No tengo Pokémon Vamos a dejar por aquí Vale pues Como digo siempre ¡Chao! ¡Chao!